No hay navidad cuando es tu vida Hay navidad cuando es tu vida Arreglamos a la obra y en los dos ríos Toma tu luna y un tiempo de la arena No hay levantarme en tu área de la De la coquilada, con amor y descanso Y en mi tierra y los solos De la amor y los canciones de mi pueblo que me da su corazón. Esa es mi tierra, la tierra es mi copia, es el poder de mi nación. Esa es mi tierra, la tierra es mi copia, Esa es mi corazón, la tierra es mi corazón. Esa es mi corazón, la tierra es mi alma, es el poder de mi nación. Esa es mi corazón, la tierra es mi corazón. Esa es mi corazón, la tierra es mi corazón. Esta es mi tierra, la ley de la economía, el pueblo de mi nación. Esta es mi tierra, la ley de la economía, el pueblo de mi nación. Hoy, esta es mi corazón, esta es mi corazón. ¡Gracias! Hoy, esta es mi corazón, esta es mi corazón, esta es mi corazón. Nos va a buscar los maduros. Nos descemos de 반os, nos descemos de 반os. No, 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 no.